A ver, Marcia, ¿para dónde vamos? Decime. ¿Para dónde voy? Voy, 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 voy. Yo me voy acercando para dónde. Tenemos invitados, enseguida voy a estar con Jorge Altamira, que está ahí esperándome, les aviso a todos para que sepan. Voy con Mara Ruiz, ¿cómo va? Mira, ¿cómo estás, Rosario? Ay, es agotador, te digo, arrancamos así con todo a las 7 de la tarde, tratando de escuchar todas las posturas, ¿no? Para algunos hay problemas de comunicación, decía Blecher, porque tenemos buenas noticias, pero la gente no es lo que está percibiendo. No, por supuesto, y la verdad que no sé qué buenas noticias tenemos, porque hoy el presidente salió a hablar y salió a no decir nada. Digo, fue muy decepcionante que expusiera su figura para no dar una señal clara y los mercados lo hicieron pagar, digo, con un dólar que saltó a más de 34. Y creo que este es el problema de fondo. Ellos no son claros en a dónde quieren que el dólar llegue. Entonces, todos piensan que puede seguir subiendo. Y cuando todos pensamos que puede seguir subiendo, bueno, compramos dólares, pero compra dólares del que puede, el que todavía puede. Pero hoy estamos ante una situación de un dólar que no tiene precio, no sabemos. Exactamente, no tiene precio. Y yo creo que el Banco Central y Economía tienen instrumentos para fijar un precio razonable. Pero todos los días, de todas maneras, se ponen dólares del Banco Central base y no se frena. Pero se pone en juego quizás no la cantidad necesaria o quizás sin exponer el precio al cual se quiere vender. Entonces, es una estrategia medio trunca. Se terminan gastando dólares sin que eso frene al dólar. Es una estrategia extraña porque tiene un costo muy alto y vas viendo día a día que no es exitosa. Bueno, el gobierno nos da señales claras, Parableger no comunica bien. Lucía, tenés información sobre esto, ¿no? ¿Hay algún problema en el gabinete? Que por lo general lo que se dice es que lo que mejor hace el gobierno es comunicar bien. Eso se decía, ¿no? En un principio, pero... Sí, porque ahora, bueno, mucho de la polémica y de las críticas en La Rosada se enfocan justamente en Marcos Peña, en la jefatura y quienes están encargados de comunicar. Hoy, como decía la economista acá, se expuso al presidente a dar un mensaje poco claro. Macri abre con esta conferencia de prensa que no tiene ninguna precisión sobre este anticipo del Fondo Monetario. Y el gran ausente de todas las jornadas fue Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda. Por eso, como decíamos hace un rato, circularon versiones durante todo el día de una inminente salida del ministro. ¿Qué pasa? Él estuvo esperando para hablar hasta que llegó el comunicado oficial del FMI de Lagarde que ratificaba que efectivamente hubo un acuerdo del que nadie sabía nada. Y bueno, eso lleva a bastantes internas en La Rosada porque Dujovne está... Ahora, ¿Dujovne sabía que iba a hablar el presidente a la mañana? Dujovne, a ver, ahí hay un cortocircuito. A ver. Lo que sucede es que esto fue más, lo que dicen en La Rosada, una movida de Macri y Caputo que coordinaron juntos para llegar a este acuerdo con el FMI. Cuando esto se empieza a rumorear que el FMI no se iba a adelantar fondos, en Hacienda estos días, ayer y antes de ayer, desmintieron completamente esta versión. Incluso cuando el presidente sale a hablar, hoy era bastante particular el día porque se le preguntaba a gente de Hacienda y no tenían mucha idea de cómo era este acuerdo. La realidad es que por ahí era algo que todavía no estaba, estos son especulaciones, pero es lo que se está diciendo, era algo que no estaba del todo cocinado con el FMI. Y bueno, Macri y Caputo lo quisieron de algún modo apurar y Dujovne hoy es la cara argentina del FMI, o sea, por su buena sintonía con Lagarde. Entonces, como decíamos, hasta que no hubo un comunicado oficial del FMI... Bueno, lo que pasa es que Lagarde estaba de vacaciones, ¿viste? Claro, no la podían encontrar. Le dijeron, está de acuerdo, ponemos esto en el comunicado, que sí, que no, que no, que sí. Bueno, pasó así. Dujovne tuvo que esperar. El ministro se guardó todo el día hasta que efectivamente estuvo el comunicado y por supuesto en Hacienda desmienten que él vaya a dejar su cargo, pero lo real es que la versión circuló con mucha fuerza durante todo el día y se espera. ¿Y de Marcos Peña? Bueno, de Marcos Peña también recordemos ahí que cuando nosotros contamos que Quintana viajó a Wall Street a llevar esta calma a los mercados, que muy bien no lo logró, ahí vemos también una interna con Dujovne, porque mientras Quintana estaba ya hablando con los inversores, lo teníamos acá Dujovne que en una entrevista con un medio de comunicación nacional, él dice, bueno, esto no se va a solucionar ni con road shows, en referencia a estas visitas que hacía Quintana, ni con comunicado, lo vamos a solucionar cuando bajemos el déficit y cuando acordemos un presupuesto en un palo bastante fuerte que le tira efectivamente a Dujovne. Bueno, enseguida vamos a estar en instantes con el mensaje justamente de Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda. Mara, a ver, la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿para dónde vamos? La situación hoy es esta, 34,50 el dólar, aumentos constantes, la plata que no alcanza para llegar a fin de mes, ¿hay una salida? Hay una salida, no sé si con estas medidas económicas. Hay un problema de fondo, que es que tenemos menos dólares los que necesitamos, eso se resuelve en un plazo de tiempo quizás un poquito más largo. Hay un problema de corto plazo, que es que el gobierno, yo no creo que comunique mal, yo creo que no tiene claro su objetivo o no lo quiere decir. O quiere dejar que el dólar se vaya porque es una manera de cerrar la brecha de dólares, si todo se vuelve más caro, entonces no importamos, entonces nadie viaja afuera, entonces el ahorrista ya no le alcanza la plata para comprar. Bueno, Blecher dijo que esas serían las buenas noticias. Bueno, es una buena noticia quizás para los números. Pero no para el trabajador que va a tener que pagar todo más caro y que no se puede ir a vacaciones. Es el último eslabón, pero directamente todo lo que consumimos tiene algún componente importado. Entonces los precios van a subir y ya vemos que los salarios están bastante, no congelados, pero ajustados a una inflación que no es la que vamos a tener. Así que yo creo que ese camino es muy costoso y se me ocurre que si ese fuera el camino elegido, bueno, se explica por qué no se comunica. Porque obviamente nadie quiere saber que va a perder poder adquisitivo o que va a terminar el año comprando mucho menos. Ahora, tenemos que remarcar que estamos en una recesión y que el gobierno nos dijo que las estimaciones que hacen, que hasta ahora no lo han acertado, es que en enero el país va a estar mejor porque va a empezar a crecer. Pero ya después nos dijeron que esto ya está complicado para el año que viene también. Es que es muy difícil crecer cuando no hay consumo. La gente obviamente consume menos que el año pasado porque tiene menos poder de compra. No hay inversiones porque hay mucha incertidumbre. Si la gente no puede comprar, yo no voy a poner un negocio. Tampoco sé a qué precio va a estar lo que tengo que importar para abrir una fábrica o para hacer un edificio. Las exportaciones tienen un límite. Cuando uno mueve el tipo de cambio, uno puede vender más afuera. Pero hasta ahí, porque también las exportaciones tienen insumos que son importados. Los agroquímicos en el agro, las industrias importan muchas veces las automotrices autopartes. Entonces también no es tan fácil ganar competitividad y exportar más. Las importaciones no han aflojado todavía. Los últimos datos dicen que todavía este aumento del dólar no la frenó. Es decir, no hay algo que esté movilizando la economía y esto no veo por qué se vaya a corregir. Puede haber un efecto estadístico. Puede ser que el año que viene dejemos de caer y estemos un poco menos mal que este año. Ahora, ¿va a ser eso? ¿Uno no va a sentir que creció respecto a los años pasados? Ahora, por lo general digo, el año que viene no es un año cualquiera, es un año electoral. Por lo general, cuando hay años electorales, los gobiernos suelen, como se dice popularmente, abrir la billetera. Es decir, que haya más dinero, porque en definitiva todos quieren retener ese poder que tienen. Ahora, si no hay que abrir y no hay una situación económica de cierta abundancia, ¿cómo se transita lo político para la economía? Creo que va a estar muy difícil porque la verdad que en 2017 se gastó bastante más dinero que en 2016 en obras. Quizás no tanto como en 2015, pero se puso ahí. Se puso una apuesta a los créditos, ¿te acordás los créditos a las asignaciones, a las jubilaciones? Pero con estas tasas, eso ya no es tan viable. Es un mecanismo que se agotó, además, porque las familias ya están endeudadas. Entonces, la verdad es que es otra intriga que tengo yo, que obviamente el programa económico choca mucho porque no deja nada de espacio para el año que viene. No sé lo que van a hacer, no sé si están apostando solo a lo comunicacional y a poder, con buenas ondas y discursos de esperanza, poder ganar las elecciones. O si van a dar un giro el año que viene, pero sus propias medidas se lo están evitando. El acuerdo del fondo les impide dar ese giro. Así que creo que la van a tener muy difícil el año que viene a las elecciones. Maradina, muchísimas gracias. Muy amable. Maradina, muchísimas gracias.